¿Qué tal chicos? Soy Herrier, bienvenidos a un vídeo de primeras impresiones, estamos en Bernal Itch, Metroidvania, 2D, Pixel Art, New Game, ¿vale? A ver qué tal, normal, sí, pa'lante, buen comando, el juego muy bonito, no tiene música, The Hard Way... Vale, nos están asaltando, hemos... vale, una tormenta, cuidado mucho, una tormenta que me temo que no sé cuánto, vale, no, nosotros vamos en el barco, hemos atravesado una tormenta, un rayo, la revienta, nos caemos, me gusta el arte, me gusta la... Eh, el sonido ambiental está bien, es súper desolador realmente, toma, podría haber ido mejor, ¿no? Parece que estoy atrapado en esta especie, ¿cómo? Bueno, debo estar... ¿cómo? Looks like I'm in stock, parece que estoy atrapado, supongo, hasta que encuentre otro barco ¡Olé! ¡Uh, qué bien el manejo! Tienes que hacer el pulso para curarte, gana pulso atacando a los enemigos Vale, ah, ¿que lo dejo pulsado? ¿Cómo hago el pulso? ¿R2? No ¡Eh, qué chulo eso, ¿no? You need pulse to heal Vale, ahora, vale, vale Y y una dirección para hacer el pulso Ah, es como un superpoder A ver A ver Ya está, ¿no? ¿Tenemos minimapa? No mapa, vale Objetos Memory Recuerdos, quizá Message history, spells Chaser, no sé qué, nothing Vale Hay camino por la izquierda Quiero ver si puedo hacer otra vez el pulso Que me lo llevo, que me lo llevo ¿Ahora puedo hacerlo? A ver Ah, eso me cura Vale, el pulso Ese semicírculo Semicírculo No sé hablar, tío Hoy estoy gilipollas Perdió Vale, ahí hay algo Supongo que puedo cogerlo cuando tenga un dash aéreo No tengo ningún dash Una pirueta Vale, está guay El movimiento El movimiento responde muy bien el personaje De momento Espero que se quede haciendo así No tiene música el juego Voy a subir un poquito más Ruido de bosque Sin más Bueno, ruido ambiental Vamos a subir por aquí Tengo audio Estoy grabando Vale Esto no sé para qué es, eh Esta pirueta que hace con el R2 Ahí no puedo llegar O si puedo Con el R2 No, imposible Recupera maná, vida Y la mitad del pulso ¿Ya está? ¿Cómo la uso? Ah, atravesándolo sin más, ¿no? Vale ¿Qué es por aquí abajo? Vale, por ahí no puedo pasar Ni borracho, ¿no? Oye, ¿no hay enemigos en el juego o qué? Espérate, quiero ver Qué había por arriba Una puerta cerrada Estupendo Ah, no Vale, parece que necesito una llave Puerta cerrada Game saved Me gusta mucho el arte del juego Y lo bien que responde el personaje, eh Al movimiento Esto es magia Presión LB Para bloquear Ok Vale Buen tutorial, la verdad Me gusta cuando los juegos no se limitan únicamente a decirte Los botones en plan de Estos son los botones Venga, para adelante Sino que te plantean situaciones ¿Vale? Y peligros para que los utilices Porque así es como realmente te quedas con las cosas Eh, la llave ¿Cómo? Ah, vale ¿Cómo le hago puto el parry, coño? ¿Cómo le hago puto el parry, coño? Ah, vale Lo hice mal, tío Lo hice fatal Es mi primer combate, coño Respetad Vale Es mi primer combate Dadme tiempo Me ha puesto hasta arriba, eh Las cosas como son Pero me extraña que no haya más enemigos Aquí Esta llave encaja Presionar X para atacar Ah Ah, puedo indicar a si dónde quiero atacar ¿Sabes? Coño de la madre Aguanta muchísimo, eh Bobo Toma El combate está guay Solo que hay que adaptarse Un disco Un track de música, quizá ¿Qué es esto? ¿Qué he hecho? Dash Hemos aprendido a ser el dash Me encantan los dashes Y puedo serlo en el aire Qué maravilla The flame spell ¿Vale? Asígnalo A ver Flame espiral, ¿no? ¿Dónde lo pongo, tío? Barrage Nothing Justice ¿Cómo lo uso? Ah Es eso, ¿no? Es eso Ok No, peña No, tío Bueno Aquí Lo que tanquean los enemigos Hola Ah Es un botón de recuperación ¿No? Que guay El combate está muy Pero que muy guapo, eh El combate me gusta bastante Responde súper bien Me gusta sobre todo Porque responde bastante bien Esta es la primera zona Por cierto Por aquí no había Cositas aquí arriba Vida máxima, ¿no? Ah, un trozo de vida ¿Y por aquí no había otro? No O sea, no puedo volver Oye, si me dais el mapa ¿Qué tal? Ups, perdón Espérate Por cierto, no hay fecha de salida todavía ¿Vale? Coming soon Esquiao Combate Ah, no ¿Qué es esto? Ah, vale El ascensor Nice ¿Tú quién eres? Ah Oh, buenos días Checking memory ¿Qué? Perdóname Debo estar Debo tener 17 regiones Corruptas Detectadas Ay, Dios mío Eso no es bueno ¿De qué estás hablando? Lo siento mucho Permíteme Presentarme Soy Kervil Un científico especializado En Investigación mágica Extradimensional Trabajando bajo Asfodel O al menos Lo estaba Hasta que ¿Asfodel? ¿Trabajas para él? Dime dónde está O te golpearé, ¿no? Te reventaré la puta cara, coño No lo sé Pero Si lo supiera I have some words Tengo algo ¿Algo qué? Es decir, ¿no? Y no trabajo Para él Ya no No después De lo que nos hizo Que he perdido tiempo Escúchale, coño Porecillo Espera, perdóname Pero ¿Cuáles son tus asuntos Con él? Es mi padre Voy a matarlo Y esa espada Es su Es de él, ¿no? It's Hazy Reconozco el símbolo Grabado en la hoja Su familia Vale El emblema De su familia Así es como Sabes que Él está aquí ¿No? ¿Qué son todas estas preguntas? Deja de ser molesto ¿No? O cambiaré opinión Acerca de Compartirte el culo Lo sé Lo siento Lo siento mucho Pero por favor Llevame contigo Tengo que verlo Una vez más Él me traicionó A mí y a mis amigos Y está planeando Algo terrible Tengo que Una vez más Detenerlo ¿O no sé? ¿Estás loco si crees Que voy a arrastrar Con Bueno, contigo, ¿no? Por ahí, por las islas Pero puedo ayudar O sea Va a ser que mi memoria Se ha perdido Sé cómo moverme por aquí, ¿no? Y puedo pilotar naves Necesito un piloto Mierda Bien Pero no esperes Que espere por ti Nunca Bueno, ni de aparición Vale, está bien Tengo que recolectar Algo Vale, por aquí No sé qué Vale, te pillaré Por allí Gracias Vale Bueno, recordad Que esto es una demo Bueno, ni siquiera Es una alfa técnica Es una demo pre-release What? ¿Qué? Ah Anda, coño Para secretas Es una demo pre-release Por lo cual Si es una demo pre-release Quiere decir que El juego estará a punto De salir de Early Access Quizá En Early Access Quizá dentro de poco Esperemos Me está gustando mucho Lo que estoy viendo, eh Oye Me podría haber dado El minimapa El robot de mierda El barco, ¿no? ¡Ey! Tomaremos este barco ¿Tomarlo? ¿Robarlo? Dios mío Por supuesto Que lo vamos a robar Parece que tengo un barco Mejor que dejemos una nota No, yo quería ir a la izquierda Lo siento ¿Qué es esto? No, ¿quién es este? Viajar a esta isla Está estrictamente regulado Explícate en los próximos 5 segundos O de commission Bueno, lo que sea ¿La conoces? I don't recall No sé qué es eso No reconozco quizá ¿Y tú? ¿Dónde conseguiste esa espada? Espera ¿Qué tal si vienes Y la coges? Ja ¿Realmente me estás amenazando? No tienes ni idea De con quién estás lidiando ¿No? Con quién estás hablando Bien La tomaré y te mataré, ¿no? Oh, Dios mío Te voy a reventar la cara, boba ¡Eh! Alstromeira Deja esta isla inmediatamente Y ven a verme Ese es el padre, ¿no? Va a ser la hermana Va a ser la hermana 100% O sea, no se parecen El mismo pelo y todo Pero hasta esta mujer Tiene el filo de pulso Y esa concha O ese caparazón, o sea Confía en mí Entiendo la situación perfectamente Necesitas venir aquí inmediatamente Venir a casa inmediatamente ¿Tú? ¿Cuál es tu nombre? Bernal Bernal Acabaremos con esto después ¡Cobarde! Vuelve aquí Vale Ese fantasma ha protegido La imagen de Asfodel ¿Qué? ¿Está con él? ¿Ella está con él? Toma hasta No sé qué telecom Vale Ah, vale Perfecto Para comunicarnos, ¿no? Vale, pero No voy a ir por ahí Espérate un momento ¿Pero se puede ir por ahí? Game safe Se puede ir por ahí, ¿eh? Pero espérate Uf, la movilidad Qué rica la movilidad, ¿eh? ¡Ah, mira! ¡Olé! A tajito, ¿no? Y por ahí arriba seguramente hay algo también Me encanta la movilidad Qué gusto, tío Vale, estoy viendo a ver si había algo ¿Ah? ¿Qué pasa? Nuestra prioridad es obtener información Asfodel podría no sé qué Bla, bla, bla Vale Hostias ¿Qué es esto? Laboratorio abandonado Hostia Tenemos una especie de mapa A lo Final Fantasy Ahí no puedo aterrizar, ¿no? Por ahora ¿Y aquí? Estarán bloqueados en la beta, ¿no? En la demo, perdón ¿Ese es el laboratorio abandonado? ¿Y esto? Pirena Esto es un mapa A lo Final Fantasy ¡Qué guapo! ¿Y esto qué es? Arboretum Eso está bloqueado Supongo Todo está bloqueado Menos el árbol Vale No, espérate Esto tampoco está bloqueado ¿Esto qué es? Debrisfield Me encanta Me encanta eso, ¿eh? Puede dar mucha, mucha Profundidad A la exploración Dios mío Esta isla parece que No sé qué Pequeñas islas Que haya impact Ah, vale Parece un cluster Parece como una especie de amalgama, ¿no? De pequeñas islas que se han impactado Unas contra otras Fascinante Espera ¿Estas islas se mueven? Vale Esto ya Profundeceremos un poquito Lore y todo eso Cuando juegues en español, ¿vale? Pero bueno Entonces se puede llegar ahí Al mouse, ¿eh? Me sorprende que tenga tanto contenido La demo, ¿eh? O sea que tiene Cuatro islas explorables Ahora Joder, qué grande es esto ¿Tampoco hay mapa? No hay mapa, coño ¿Cofrecito? Ah, dinero 0,018 No, 18.050 Perdón No hay nada aquí Combate Ah, no Vale, ahí está Claro que por ahí no Clang, clang ¿Es una isla puzle? No sé si Quito muy poco, ¿no? ¿Y eso? ¿Cómo he hecho eso? Se han golpeado ¿What? ¿Qué está pasando? ¿Por qué rebotan unos con otros? Mierda Joder, tío ¿Cómo utilizo? Es que lo del pulso Para poder curarte Es muy complicado No acabo de entenderlo bien Porque tiro la espada Y lanza O sea, en lugar de hacer La voltereta esa Para curarte Lanza la espada Y quito muy poco No sé por qué quito tan poco Me cuesta un montón Cargarme a los enemigos Tremenda paliza, ¿no? ¿Ves? ¿Cómo hago eso, tío? No sé cómo hacerlo De curarme Vale ¿Vale? Roto ¡Me quiero curar! Vale Vale Creo que es hacia un lado Obligatoriamente Vamos Me ha pegado Me ha pegado Me lo he marcado Me lo he marcado ¿Qué habrá aquí? What? ¿Puedes? Un momento Vale Joder Me ha costado Cofrecito Todo dinero Yo no quiero dinero Yo quiero el minimapa Todo pesado Con el minimapa Otro cofre Hostia Se lía Bueno Bueno Eso que cambias de dirección Eso que cambia de dirección Me parece un poco Trambólico ¿Qué es eso? No te puedo puto creer No te creo esto Me largo de aquí Me largo de aquí Me quedo sin saber Lo que hay en la torre Me da igual Me acabo de caer Y me he tildeo Pero esta torre Es una locura Es rarísima esta torre ¿No? Vale Este lugar Eh, buenas tardes Hello there Vale Ha pasado mucho tiempo Desde que alguien Bajó hasta aquí ¿No? Espero que no lo hayas perdido Estoy buscando información ¿Sabes algo de Fodel? No Vale Es un lugar de pesca ¿Has dicho? ¿Puedo pescar? ¿Quieres jugar mi juego de pesca? Hay tres diferentes tipos de peces En esta posa ¿No? En este charco Lo que sea Vale ¿Cómo pesco? No entiendo Claro, eso me pasa por no leer Es que no entiendo ¿Cómo le capturo? Le he dado No entiendo Pero cuando Pero ¿Cómo le pego? No entiendo Antes le pegué Pero no sé cómo No entiendo No entiendo Está bugueado ¿Bloqueando quizá? No es mucho Lo siento Vale ¿Cómo me largo, tío? Eh Pues sí Pues sí que estoy un poquito perdido Sí Estaría guapo un minimapa ¿No? También estaría bien Yo te he guardado Aquí está el tonto este Vale Entonces puedes Hacer así Y te vas a otro sitio ¿Cómo avanzo? Ahora Por ejemplo Aquí Pirena Esto es una ciudad Memory point Cofre 22.500 No sé Ya nos preocuparemos De todo eso Más adelante, tío En la versión final del juego ¿Sabes? El lore y demás Ole Como lo marco, ¿no? Lo único que Me cuesta mucho O lo que menos me gusta Es no tener Forma de orientarme ¿Sabes? Más que tu memoria ¿Veis? No hay un minimapa Que refleje Dónde está Todo lo que estás viendo O todos los NPC Con los que estás hablando ¿Me entendéis? Falta eso, yo creo Quizá lo pongan más adelante Un minimapa Estaría Bastante crema, tío Pero Fíjate que En los escenarios Hay un montón De secretos Hay un cofre Sobre el Sobre eso Un montón de NPC Está guapo, tío Y supongo que La exploración Y elegir el destino Todo eso recae Sobre ti ¿Sabes? ¿Este es laboratorio Abandonado? Debris De ahí vengo, ¿no? He ido para allá No sé cuánto Hay otro par de niveles Por aquí Creo que era este, ¿no? No, pirena es este Vinimos de allí Arboretum Este lugar fue una vez hermoso No sé qué Bla, bla, bla Vale, esto es un nivel Esto ya es combate, ¿no? O sea, aquí hay bosses y tal De hecho, puedo ir por ahí Por la izquierda Había como Rollos para ir ¿Sabes? Aquí no puedo hacer nada No llego Me haría falta Un salto extra O algo así, ¿no? Doble salto, quizás O quizás por aquí Otro camino ¿Sabes? Por ahí abajo Había algo también ¡Olé! ¡Tiene! ¡Qué poco le quito, ¿no? ¡Toma, tonto! ¡Ah, que quedan más! ¿Qué es eso? Como una araña ¡Qué asco! Ese ataque es que es tocho, ¿eh? Pero los enemigos tanquean Una barbaridad, tío Ah, que quedan más ¿Qué es eso? Ah, vale Los circulitos azules son Mierda Uy, ¿esa magia? ¡Qué rota, ¿no? Recargando Ah, coño Además es que no había utilizado todavía Nada Me acaba de marcar, ¿no? Rico, papá ¿Será un boss ese? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Au ¡Hostia! Pelear aquí No, tío Cáete, bobo Facilito, ¿no? Claro, esto sin el dash es imposible Open map Hostia, que feo el minimapa Dios bendito Pero si ni siquiera salgo yo en él Ah, sí Sale como brillante la zona Bueno, de todas formas Lo voy a dejar por aquí, ¿eh? No sé si vendrá Esto puedo leerlo o algo, ¿no? No sé si vendrá algún boss o algo, pero Un poco trambólicos los mapas, ¿no? Gente, lo dejo por aquí, ¿vale? Esto es Bernal Itch Es la demo Si queréis verla en más profundidad Podéis jugarla vosotros mismos Hay como símbolos, ¿lo veis? Hay como símbolos O sea, como cosas que deben estar aquí Pero no están Podéis jugarla vosotros también en Steam El juego no tiene fecha todavía de salida Pero es una demo pre-release Por lo cual, posiblemente Le quede poco para salir Me ha gustado lo que he visto No me gusta mucho el sentirme tan perdido Sin un minimapa, ¿sabes? Que los en serio son enormes Con muchísimos caminos Eso quizá pueda ser un poco caótico Pero por lo demás Me ha gustado lo que he visto Espero que a vosotros también Deja tu like si es así Que no cuesta nada Suscríbete, coño, si no lo estás Y nos vemos Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!